Gestión de cuentas Para que los usuarios puedan acceder al servidor, gestiona su creación o eliminación y orgánizalos en grupos según las áreas de la organización. Para crear un usuario dentro de la terminal, escribe como root, useradd y el nombre del usuario. Escribe el siguiente comando y el nombre del usuario para asignarle una contraseña. Después, ingresa la contraseña del usuario y confírmala cuando el sistema te lo solicite. Verifica que se haya creado el usuario en el directorio Home. Teclea LS para verificar la existencia del usuario. Para eliminar un usuario, escribe como root el siguiente comando y el nombre del usuario. Para verificar su eliminación, ve al directorio Home. Teclea LS para verificar que haya sido eliminado. Crear y administrar grupos te permite tener un mejor control de accesos al servidor. Para crear un grupo, escribe como root en la terminal este comando y el nombre del grupo. Escribe la siguiente instrucción, el nombre del usuario y el grupo. Realiza este paso por cada usuario que agregues al grupo. Teclea GROUPS y el nombre del usuario para verificar que haya sido agregado. Este debe aparecer al lado del grupo al que pertenece. Para cambiarle el nombre al grupo, escribe el siguiente comando. Para eliminar un grupo, escribe como root en la terminal GROUP DEL y el nombre del grupo. Ingresa GROUPS y el nombre de algunos de los usuarios que pertenecían al grupo que acabas de eliminar. Aparecerán esos usuarios sin un grupo asignado. Si eliminas un grupo, solo borras los permisos asignados al grupo, pero los usuarios de este permanecen en el sistema. Nunca dejes una sesión ruta abierta. Siempre cambia de usuario o ciérrala, escribiendo EXIT y ENTER, o con el comando SUDO. Bloqueo de cuentas Como parte de la gestión de autenticaciones, debes controlar el acceso al sistema mediante el bloqueo de la cuenta de algunos usuarios. Así, evitarás pérdidas de información o mal uso de los recursos del servidor. El bloqueo de usuarios se utiliza como una medida para evitar la eliminación de la cuenta, ya que eliminar es un proceso irreversible e involucra toda la información contenida en ésta. Algunos de los principales motivos para bloquear una cuenta son El usuario ha violado los acuerdos de uso de los programas o recursos del servidor. Se ha ingresado a una carpeta o acceso no autorizado. Cambio repentino de contraseñas por olvido o robo de identidad. Pérdida intencional o por descuido de la información. Para realizar el bloqueo, consulta con las autoridades correspondientes la cuenta activa que quieres bloquear. Ingresa a la cuenta de administrador y utiliza el siguiente comando en la consola para bloquear la cuenta. Y oprime ENTER. Luego, cierra sesión. Verifica que esté bloqueada, intentando ingresar de nuevo. Si la quieres desbloquear, utiliza los siguientes comandos dentro de la sesión de tu cuenta de administrador. Verifica que puedes ingresar nuevamente. Revisa el caso del usuario o usuarios involucrados en el incidente, con la ayuda de las autoridades pertinentes para evitar errores de gestión. Deshabilitar servicios Al administrar un servidor, pueden ocurrir fallas como servicios que no inician correctamente o están sobresaturados. Para solucionarlos, debes iniciar, detener y reiniciar cada servicio e incluso el propio servidor. Para solucionar estas fallas en los servicios, usa el comando SYSTEM CONTROL de la siguiente manera. Observa una lista en la terminal de todos los servicios en el sistema con este comando y presiona ENTER. Cada uno de los elementos de la lista se puede detener o reiniciar. Para salir, presiona Q. Observa el estatus de alguno de los servicios. Por ejemplo, el del firewall con el siguiente comando. En este caso, el servicio está activo. Detene el servicio con este comando en la terminal y da ENTER. Después, verifica su estatus. Activa un servicio ingresando este comando y da ENTER. Verifica su estatus. Reinicia un servicio con esta sintaxis. Para evitar la gestión individual de muchos servicios, los sistemas operativos basados en Linux tienen siete niveles de ejecución que establecen modalidades con solo algunos servicios habilitados. Cada uno significa lo siguiente. El cero detiene o apaga el sistema junto con todos sus servicios. El 1 establece el modo monousuario que generalmente se usa para dar mantenimiento al sistema. El 2 es el modo multiusuario que se utiliza para gestionar diferentes cuentas sin los servicios de soporte de red. El 3 es el modo multiusuario completo con servicios de red habilitados, pero sin interfaz gráfica. El 4 se usa para un inicio personalizado, donde el administrador elige los servicios que utilizarán los usuarios. El 5 es igual que el 3, pero con interfaz gráfica. El 6 es para reiniciar el sistema y sus servicios. Como root, puedes cambiar de un nivel a otro con el comando init y el número del nivel. Este cambio es momentáneo, por lo que al reiniciar el servidor, comenzará con su configuración predeterminada. El nivel en el que estés trabajando lo podrás ver con el comando hu-r. Para cambiar el nivel de ejecución predeterminado, dirígete al directorio etc como root y da Enter. Para ver los archivos en este directorio, teclea ls y Enter. Para ingresar al directorio de init tab, teclea nano init tab y da Enter. Busca las siguientes líneas de texto y anota los targets. Para salir del editor de texto nano, presiona Control-X. En la terminal, escribe este código para cambiar el nivel. Verifica el cambio. Este debe ser a multi-user. Escribe Reboot y da Enter. El servidor se reiniciará, pero ahora no tendrá interfaz gráfica porque cambiaste el nivel de ejecución a 3. Es importante que nunca cambies el nivel de ejecución a 0 o 6, ya que el sistema no volverá a arrancar y perderás el servidor. Protocolos y Firewall Los protocolos son canales de comunicación. Cada uno tiene un puerto de identificación y está asociado con algún servicio o programa. Su acceso a los servicios está limitado por reglas, las cuales son controladas por el Firewall del sistema. En la versión 7 de Linux, este programa se llama Firewall-D. Este clasifica los protocolos del sistema en las siguientes zonas, con permisos de acceso particulares. Zona de descarte. Drop. Elimina cualquier paquete entrante y solo las conexiones de red salientes están disponibles. Zona de bloqueo. Permite solo conexiones establecidas dentro del servidor y todas las demás peticiones de conexión se rechazan. Zona pública. Acepta las conexiones de un puerto específico y las otras se descartan. Zona externa. Actúa como un enrutador. Solo se permite la conexión especificada y las otras no se aceptan y se eliminan. Zona desmilitarizada. DMZ. Delimita una zona a la que se puede permitir el acceso a algunos de los servicios al público. Acepta solo conexiones entrantes seleccionadas. Zona de trabajo. Definen redes internas, es decir, permite el tráfico de redes privadas. Zona de hogar. Se utiliza especialmente en hogares. Confía en las otras computadoras de la red. Permite solo las conexiones entrantes seleccionadas. Zona interna. Esta es similar a la zona de trabajo. Permite el tráfico de redes con conexiones seleccionadas permitidas. Zona confiable. Acepta todo el tráfico. Para limitar el acceso, realiza lo siguiente en la consola. Visualiza las zonas del firewall con el siguiente comando. Verifica la zona que usa actualmente el sistema con la siguiente línea. Usa lo siguiente si quieres cambiar la zona utilizada. Visualiza las zonas activas y las interfaces a las que están asociadas. En este caso, se observa que la zona de trabajo está asociada a la interfase de red de Ethernet. Realiza lo siguiente si quieres agregar un nuevo servicio a la zona. Por ejemplo, el DNFS. Remuévelo con lo siguiente. Agrega la siguiente opción para guardar los cambios en las zonas tras reiniciar la computadora. Reinicia el firewall. De este modo, las conexiones que intenten conectarse al puerto de este servicio serán monitoreadas por el firewall y serán bloqueadas dependiendo de la zona a la que esté asociada. Veja. Gracias.